Es una maravilla poder dirigirme hacia cada uno de ustedes. Mi nombre es Erimar Valenzuela Ortiz. Y en esta ocasión tendremos la oportunidad de compartir con ustedes diversas actividades en conmemoración a nuestra bella independencia. Las cuales serán presentadas por los estudiantes de sexto B, de cuidados de enfermería y promoción de la salud. He aquí un maravilloso poema. Los blancos morenos, cobrizos cruzados, marchando serenos, unidos y osados. La patria salvemos, débiles tiranos, que al mundo mostremos que somos hermanos. Que viva nuestra independencia, que viva la República Dominicana. Soy Juan Pablo Duarte y Díez, nacido el 26 de enero de 1803 en la ciudad de Santo Domingo. Hijo de los señores Juan José Duarte Rodríguez y Manuela Díez. Fui parte de la sociedad latrinitaria y la filantrópica, las cuales eran las liberales de aquellos tiempos de 1822 a 1844 durante la invasión haitiana. Fui un activista militar político, además de ser presidente de la República Dominicana, también fui maestro y educador de la República. Tuve rango de general en el ejército de la República Dominicana. Formé parte de una junta provisional a cargo de mí y de Pedro Santana y por eso soy uno de los padres de la patria y soy considerado presidente de la República. Junto a Francisco de Rosario Sánchez y Samu Matías Mella, soy considerado padre de la patria. El 27 de febrero de 1844 no estuve en la independencia nacional, pero sí estaba dando todo mi apoyo y desde Curazao fui el que dirigí la independencia nacional ese día. Estaba en Curazao a causa de la exiliación de las autoridades haitianas hacia mí. Aún así, luego de la independencia dominicana, regresé al país para poder dirigir junto a Pedro Santana las batallas libradas en aquellos momentos y la junta provisional en la cual me convierto en presidente provisional de la República Dominicana. La bandera dominicana, la actual, se utiliza y fue creada por mí. En ese momento tenía cuatro pabellones, al igual que ahora, dos azules y dos rojos, y en el medio tenía una cruz blanca. Solamente que en aquel tiempo se utilizaban los dos cazules abajo y las dos rojas arriba. Con el tiempo, la bandera fue cambiada a causa de María Trinidad Sánchez, Concepción Bona y las hermanas del Orbe, las cuales se encargaron de terminar de confeccionar la bandera a la cual fue idealizada por mí. Hola, mi nombre es María de Jesús Pina, nací el 25 de diciembre de 1829. Mis padres son Juan Pina y Juan Hernández, quienes al mes de mi nacimiento me bautizaron en la Santa Iglesia Catedral. Dediqué mi energía al hermoso arte de la enseñanza, en una escuela de primeras letras, fundada por mi hermano, en nuestra propia casa. Ayudé a Duarte y a los trinitarios a revolucionarse y así lograr la independencia. También, colaboré en la confección de la bandera, junto a Concepción Bona y demás compañeras, formando parte de las mujeres de la independencia. Gracias. Soy María Trinidad Sánchez, nací el 16 de junio de 1794, en la ciudad de Santo Domingo de la República Dominicana. Mis padres fueron Isidora Ramona y Fernando Raimundo Sánchez. Fui representante del liderazgo femenino de aquella época, fiel que viniera de San Pablo Duarte. Me integré a los movimientos conspiradores que sirvieron para el lanzamiento del gobierno italiano, y posteriormente se formaron contra Pedro Santana y sus intereses anexionistas. Fui parte del movimiento La Trinitaria, a pesar de ser mujer, ya que en ese entonces eran temas solo para hombres. Organicé y orienté la conspiración de 1844, confeccionando, junto con Concepción Bona, Isabel Sosa y María de Jesús Pina, la primera bandera de la República Dominicana. Soy María Concepción Bonas de Hernández, nací el 6 de diciembre de 1824, en la ciudad de Santo Domingo. Fui una educadora de párvulos, la cual era dirigida por mi primo Pedro Santana. Fui una activista dominicana del siglo XIX, junto a María Trinidad Sánchez, Isabel Sosa y María de Jesús Pina. Juntas, confeccionamos lo que fue nuestra hermosa tricolor, la bandera dominicana. Buenas, mi nombre es Escarín y les estaré continuando con los elementos que encontramos en nuestra bandera. Nuestra bandera es un símbolo nacional patriótico, el cual nos representa a nivel internacional. Esta bandera está caracterizada gracias a que tiene una cruz en el negro que va hacia los exteriores, creando cuatro rectángulos de colores azul y rojo. ¿Pero qué representan estos colores en nuestra bandera? En el caso del rojo, vermellón, representa la sangre derramada por nuestros patriotas al alcanzar nuestra independencia. De la misma manera, también tenemos lo que es el azul, vermellón, que representa el cielo y la protección que tenemos gracias a Dios. El blanco es símbolo de la paz que tenemos en nuestra nación. También nuestra bandera es muy caracterizada gracias a la escritura que tenemos, en el cual podemos observar una biblia abierta que está en San Juan 8.23, en el cual dice, En esta parte podemos ver un laurel, el cual representa nuestra inmortalidad. En la otra parte representa lo que es, en una palma, la libertad de derecho. En la parte superior tenemos lo que es una cinta de color azul, la cual dice Dios, patria y libertad. Y en la parte inferior podemos encontrar otro cinto de color roma, la cual dice el nombre de nuestra autónoma. Un dato con ustedes es que este escudo ha sido cambiado por más de 20 veces. Sí, por más de 20 veces. Aquí podemos observar uno de los primeros modelos que tenía Duarte para nuestro escudo. Aquí podemos observar otro, el cual fue creado en 1861. Y aquí vemos el cual tenemos actualmente, que fue creado en 1913, gracias a Monseñor Noruega. Muy buenas, mi nombre es Isar Senio Martínez, estudiante de Sexo, Toda de Comercio y Mercadeo. Voy a estar recitando una poesía conmemoración a la patria. Se titula Guerreros de la Patria. Dice, Son Guerreros de la Patria, aquellos ciudadanos que levantan la voz a favor del pueblo. Son Guerreros de la Patria, aquellos que cayeron y su sangre dieron a favor de la nación. Son Soldados de la Patria, aquellos héroes caídos que amaron y cuidaron el provenir de nuestros hijos. Son Guerreros de la Patria, los congresistas que levantan la mano para legislar en favor de la humanidad y que no mueran sus hermanos. Son Guerreros de la Patria, aquellos ilustres maestros que forman hombres y mujeres para un mejor mañana. Viva la Patria, en manos de los maestros, aquellos que calculan con amor y respeto. ¿Qué siento por mi Patria? Siento orgullo por tu amor. Me vuelve loca su belleza, me asombra su color. Siento que en cada una de sus calles se refleja la pasión. O que es que ella mía, que sería de mí sin ti, sin tu arroz, sin tu béisbol, sin tu bandera tricolor. Gracias mi señor por permitirme celebrar un año más del país más hermoso a nivel mundial. Que a veces somos imprudentes, aunque por ratos le damos los leyes, Dominicana es una raza pura que no se puede predecir. Esas playas del Mar Caribe, amados nos hacen sentir. A los padres de la Patria les agradezco su valentía y a Dios le doy la gloria por la lecha de esta ciudadana. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Arianna y es un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy frases célebres de nuestra independencia nacional, pronunciadas por nuestro Patricio Juan Pablo Duarte Iriez. La primera, el esclavo soporta el aprobio de su existir, mas el libre prefiere la muerte ante el aprobio de tal existir. Es lo mismo vivir sin patria que vivir sin honor. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Que viva la República Dominicana. Muchas gracias. Bendita noche de gloria, que así mi espíritu ha ido, bendita entre benditas, noche de libertad. Hora del triunfo en la que al fin el pueblo vio, en su omnipotencia, al sol de la independencia, rompiendo la oscuridad. Que viva la República Dominicana. Queriendo yo un día saber que es la patria, me dijo un anciano que mucho la amaba. La patria se siente, no tiene palabras, que claro la expliquen las lenguas humanas. Allí donde todas las cosas nos hablan, con voz que hasta el fondo penetran el alma. Allí donde empieza la breve jornada, que el hombre en el mundo los cielos señalan. Que viva la República Dominicana. Que viva nuestra hermosa independencia. Que viva la paz. El tiempo aventarán recuerdos tamales y centrarán sésamos, que con nuevos árboles progresarán. Haciendo de la independencia el día de la verdad. El guirio orgulloso de la bandera debe ondear, no solo por los caídos que reinen identidad, también por los que confían en plena libertad, por la justicia, la independencia, la aman y aún están. Que viva la República Dominicana. Que viva el día de la independencia. Cuán hombre más valiente, cuán hombre más fiel, que dio su vida y alma por una nación tan fiel. Jamás hubiera salvado la nación escala, si hubiese sabido que ante la bandera debía ser. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad. Y la victoria de aquel febrero, te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tu nada te ames, no te detienes, y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surjan los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana es tu destino, ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos de amor eterno, llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. Llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!